Low 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 Y eso se va hasta la perla viejo Se suena sacón para beat Don Julio sabe nada, nada Al voco lo lo cuida en su plebe Ser otra en la frase Puro escarimu Y no me pueden tocar porque ya subí Low, low, siempre con mi chorín Huele fresita, Versace, Shampoo, Lady Gaga Don Peri que no es ideal Los deltas siempre nos cuidan La fresada pa' la albercada Bikini perra, agamos pura morra cara Como si fuera Rick, me muevo en las blindadas Pero él no es el patrón, son cuatro letras Eso es obvio Somos del hijo Hoy va el señor de la M Acá en GDL, polvo rosita como debe No es el patrón, son cuatro letras No es el patrón, son cuatro letras Música De coreta era la cabeza muchas betas Quería aconsejarlo todo, verán que sí me estresa, pues me gustó lo caro y hay que chingarle de la manera. Música Ese pitufo que bien quema, el autódromo ese es mi estilo, rojo que le he aumentado, escuchen este corrido. Música Unas heladas pa' pasarla bien a gusto, suenan corridos, clave R y la disfruto. Le chingo para tener lo mío y los consejos de mi viejo nunca olvido. Música 1-0-3-Gang, la clave de R, man. Música 1-0-3-Gang, la clave de R, man. Música 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 Música